¡Suscríbete al canal! Ya has cumplido Bien, bien, bien Y los enanos Pues ahora se está bañando el peque Que está con la mami Pero muy bien, tío Estamos genial, afortunadamente, súper bien Crucemos los dedos, tío Bien, todo bien, todo bien Sin salir, entrando a casa igual En la bodega de mis padres, que lo tenía ya Eso, madre mía, esas máquinas tienen Yo creo que fue con el primer sueldo que conseguí Del McDonald's y desde Carlón O sea, lo primero, dinero negro Eso voy a decir Con presas máquinas, tío, de segunda mano Siempre se vuelve Siempre se vuelve a sus orígenes Sí, sí, sí Es que es lo que hablaba Creo que lo hablaba con Antelme el otro día Que es que puedes entrenar con cualquier cosa, tío Si tienes un gimnasio guapo La idea en la próxima casa Los vídeos de gente que hay por ahí es brutal Las cosas que hacen, es brutal Es que no necesitas nada Claro, si quieres puedes, eso está claro Esa actitud, totalmente Pues, familia Yo creo que ya conocéis a Ibai Pero yo creo que es un referente en deportista Creo que podría decir Los dos más frikis junto con Marcos, ¿no? Correcto, puede ser En cuidarse y darle La palabra perfecta Yo creo que es un típico Yo también soy un friki, ¿eh? Pero yo creo que es referente en deportistas De alto rendimiento, futbolistas de calidad Y que cuidan la alimentación Que hay muy pocos Desgraciadamente hay muy pocos Y si hay referentes Yo creo que Ibai es uno de ellos Pues sí que es cierto Que cada vez hay más Y con más inquietudes Sí Eso es lo que está cambiando estos años Pero, Leche Cuando empezasteis ¿Cuántos habían con vosotros? Sí, no, es cierto Es cierto Yo, gracias a Marcos Yo no conocía nada del estilo Tan, tan especial como Marcos Y gracias a él Gracias a él Muy grande, tío Muy grande Bueno, los cambios vienen Por pequeñas personas, ¿no? Que se llaman locos al principio O frikis Y luego al final Son los ejemplares Y por experiencias Que vas viviendo también Gracias a esas experiencias Vas conociendo a gente Con muchos conocimientos De esa gente Pues te lleva a otra Y luego también Pues ir probando Con tu propio cuerpo Diferentes cosas Y gastar con la tecla De qué te va bien a ti, ¿no? Porque claro Cada cuerpo es un mundo Y sí que es cierto Que hay mucha ciencia En la que Tanto alimentos Como ejercicios Son buenos 100% Pero luego sí que es cierto Que dentro de esos alimentos Que son buenos Algunos le van a ir mejor a unos Otros a otros Depende de cada uno Hay muchos métodos Que son efectivos Y saludables Que bueno Que es dar con la tecla La individualización Eso es O sea Clave Y yo creo Es algo clarísimo Pues Chicos Aprovechar para usar El aplicativo De abajo Que tenéis abajo Que es Los interrogantes Con el cuadradito Que así las preguntas Son mucho más fáciles De leer Y así le podemos poner Y si no Las que vayamos leyendo En el chat Iremos contestando ¿Vale? O sea que Voy a mirar A ver si han dicho Vamos a intentar Un directo bueno Que después de que hiciste ayer Es complicado igualarlo Hostia Ayer es que hubo Hubo mucha gente O sea yo flipé Carlos Carlos muere mucha gente Este tío no para No para Aquí todos son Alabándote Saludándote Hola Muy buenas tardes a todos Podéis preguntar Lo que queráis Que para eso estamos Tanto Alex o a mí Así que Y si no Dentro de poco Se puede añadir Tu chica Que tu chica también Es una otra crack Si luego Si tiene un ratito Le digo que vengo para aquí Difícil con dos peques Me marcharía yo Si no es imposible Hacéis relevo Tenemos turno Vale Van saliendo algunas Voy a leer ¿Cómo está? Yo creo que es la tienda ¿No? Supongo ¿Cómo puedo hacer Para conseguir una camiseta tuya? A ver A mí me encantaría Poder darles a todos Me piden mucha gente No No darías abasto tío Eso se agradece Pero es imposible Es imposible Se agradece que la gente Quiera mi camiseta Pero es imposible Poder darles a todos Dentro de poco Voy a hacer un sorteo De todas maneras Así que bueno Aprovechad Guay Pues mira Ya sabes Para el sorteo directamente Esto yo no lo sabía Tattoo en el hombro A ver En el hombro Me imagino Es que no sé si te refieres A estos que tengo aquí Que son los nombres de mis hijos Que este está por un lado Que pone ahí Ala y Marco Estos dos Me imagino que te Porque en lo que es el hombro No tengo No tengo ningún tatuaje Ah pues entonces Lo de los nombres Mira Buena pregunta De Mario Que hizo un directo El otro día con él Yo esto lo sé Porque me lo ha dicho Me lo ha enchivado La jefa de nutrición De tu equipo Pero Estaría bien que lo dijeras aquí Generalizando Sin nombres Lo que he dicho Lo que he dicho antes Creo que cada vez Hay más inquietudes Cada vez Intentamos Aprender más Estar más cerca De lo que De verdad Es conveniente Pero date cuenta Que también La mayoría de futbolistas Es gente joven Gente que todavía No ha pasado por lesiones No ha pasado por experiencias De ese tipo Y yo creo que A este tipo de alimentación Tan tan óptima Se suele llegar más fácil Viviendo experiencias De ese tipo Para conocer a gente Porque muchas veces Cuando estás en primera edición La típica frase Si me va bien con esto Para qué voy a dar una vuelta más ¿No? ¿Sabes? Entonces bueno Creo que hay que darse cuenta Que todos hemos sido jóvenes Que todos hemos llegado A diferentes niveles De salud En cuestión de tiempo Y que hay que dar también Tiempo a muchos Pero sí que es cierto Que a veces hay más inquietud Y veo más interés en ello Totalmente O sea Qué bien que haya este cambio De mentalidad De lo que hablábamos Qué interesante ¿Qué alimentos son buenos Para coger masa muscular? Realmente No, bueno Tú puedes dar luego tu opinión Es que para eso estamos No estoy para hablar yo Yo ya he oído mucho Me aburro mucho Pero desde mi punto de vista Para aumentar de masa muscular Siempre hay que tener Un superávit calórico O sea Si consumimos 2000 calorías Al día Con todo el gasto calórico Etcétera Y tu movimiento Y tu nit y todo Hay que aportar un poquito más Hay que aportar un poquito De hipercalórico Entonces Realmente Lo que destacaría mejor Las grasas Y las proteínas Suficiente proteína Para aumentar de masa muscular Que el músculo Se forma de proteína Y las grasas Porque aportan calorías Es un buen Macronutinente ¿No? ¿Tu consejo? ¿Cuál está ¿Cuál ha ido bien? ¿Cuál ha tenido que aumentar Haciendo yo? Tampoco he tenido como objetivo Análisis muscular Nunca O sea Eso también tengo que decir Sino el mantenimiento Y el rendimiento ¿No? Eso les quiero decir Que yo al final Miro por salud principalmente Y luego por el rendimiento Opinión de los dádiles Pues Yo tengo que decir Que me encantan O sea Me encantan Y es cierto Que Que al final Yo Me los tomo como mis gominolas O sea Quiero decir El día que Que tengo así Un poco antojo De dulces tal cual Entre la textura y tal Me los como como gominolas Seguramente Que si los vendiese En una tienda de gominolas La gente los comería mucho más Quizá Quizá Pero a lo mejor No salen tanta rentabilidad Mejor a diferencia Ya no Pero quiero decir Que la textura Tal cual Es súper parecida A gominolas Y las cosas Sí Opina un poco De lo que es los dádiles Tú a nivel Has opinado perfecto O sea Yo creo que para un deportista Puede ser muy interesante Y a lo mejor Para una persona sedentaria Pues quizá Por la cantidad de frutos Que se lleva Pues a lo mejor No es el dentro Alimento Que más me gusta Me gustaría Me gustaría más otro alimento Con más fibra Tipo un kiwi Un cítrico Etcétera O una funda Yo no como dátiles Ni a diario Ni mucho menos Yo como Casi siempre Puede ser En día de partido Pre-partido Claro Es una buena carga Y luego días Que me hago postres Así sueltos Que la mayoría de ellos Están dulzados con dátiles Porque no utilizo Ni el tipo de azúcar Es que volvemos a ver lo mismo O sea Y encima estás mejorando Esto Se está quitando el azúcar Para tomar esto Que está mucho mejor Yo no utilizo a diario dátiles No como dátiles Y es eso Que aún en un deportista Tendría una cabida total O sea En Endurance Por ejemplo Se utiliza mucho Para intra Entrenamiento Intracarrera Tomar el dátil En vez de un gel Y Es como en todo Pregunta A ver Que opinamos De los dátiles Pero Comparando con qué Si me dices Que te comes Todos los días Algo de dulce Que lleva azúcar Pues prefiero que te comas Los dátiles Mucho mejor Infinitamente mejor Los dátiles Es un alimento bueno Totalmente Algo que salió ayer Por ejemplo Con Carlos Decía Los frutos secos Son buenos Pero yo he llegado A comer un día Porque se me ha ido A la olla 200 gramos De frutos secos A Marcos Y yo Te puedo decir Y no es ninguna broma Te lo puedo asegurar Que pasábamos Los 200 gramos De frutos secos Seguro Sobre todo Anacardos Pero alucinas No me lo creo Me lo creo Me lo creo Piensa que con Marcos He estado un fin de semana allí Y se Entre Los frutos secos Era una brutalidad Una brutalidad Habíamos bajado Obviamente El consumo Pero También es verdad Que vuestro consumo calórico Es brutal O sea que Es alto A ver Aquí están haciendo Bastantes preguntas Explícales igual Que lo hagan De esa manera Porque Sí Bueno Aquí hay bastantes Vale Vale A ver si se carga Mira Por ejemplo No es fruta Pero los dátiles Serían una buena opción Si no realmente Las frutas que más Energía Aportan Energía Entendemos Como calorías Podríamos incluir El tema del plato No es interesante Por el potasio El magnesio y tal Y luego Yo ahí haría un puré De diferentes tipos De frutas Pero realmente Como una fruta También la manzana Es una buena opción La pera Como he hablado A lo mejor Las que tienen más fibra Lo que sí suelo recomendar yo Que imagino que tú también Es que se coman La fruta entera Siempre 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 Porque hay mucha gente Que me pregunta El tema de los zumos Que está bien De vez en cuando Hacerte zumos Pero que La fruta entera Siempre es infinitamente mejor Yo lo único zumo Que permitiría Dentro de los saludables Sería el de tomate ¿Vale? Pero zumos de fruta Es que igual hay uno Que tanto con zumo Y tal Que no pasa nada Obviamente Claro Me refiero que La fruta entera Es lo que Sí, sí, sí Totalmente Piensa que en el zumo Consumimos realmente La fructosa Que es lo que pasa En los dátiles Que para un deportista Ningún problema Pero para una sedentaria Que es la gran mayoría No es lo más recomendable Y con la fruta entera Comemos la fibra Comemos la piel Comemos las vitaminas No solo tomamos las frutosas O sea que totalmente de acuerdo Yo soy amante de las frutas O sea Me vuelve loco de la fruta De verdad ¿Y cuáles menos Realmente destacaríamos Quizá Las fibrosas ¿No? O sea Limón Por ejemplo El pomelo El kiwi Pero A ver Recomendaciones Para extremos Tanto en que focarse En ejercicios Como en alimentación Para extremos A extremos Se refiere Me imagino En el campo En el campo En la posación Ah vale 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 Hostia Hostia Que cortito Fue mal A ver Tema alimentación Da igual Da igual que seas extremo Que seas En la posición que sea Al final Una alimentación buena A nivel de salud De rendimiento Lo que hemos dicho antes Científicamente he comprobado Muchos muchos alimentos Que son buenos Dentro de esa variedad De alimentos Algunos les va Unos mejor Otros Mejor otros Nos ponemos a decir Aquí Todos los alimentos Que son buenos Que la gente se cree Que solo hay cuatro alimentos Y son infinitos Ese es el problema Muchas veces Que a mí me llega Muchas veces Solo come el lechuga Si ves de verdad Lo que como El ejemplo Es el libro De Roberto Eso Y ahí ves La venida Y luego hay un libro También de Carlos Ríos Que tiene de recetas También de Paredo Vida Que son increíbles También Carlos Ríos No, Carlos Pérez O sea, Carlos Pérez Perdona De Carlos Pérez De Paredo Vida Sí, Paredo Vida Sí, sí Son increíbles Y bueno El tema de ejercicios Es que realmente No te sabría decir Porque hay muchos Diferentes extremos Hay algunos que Como yo Que tienen menos velocidad Pero se enfocan más En el centro Entonces tengo que trabajar Más la velocidad Y otros que al revés Que igual Tienen más velocidad Pero ejecutan peor Bueno Pues hay variedad Entonces depende De lo que carezcas Diría yo Que es lo que más tienes que trabajar Al final Como en todo Donde seamos más débiles Intentar trabajarlo Voy a ir metiendo preguntas Fáciles para ti Y mejor gol con el Atleti Yo siempre digo Que antes que con un gol Me quedo con la asistencia Que le di a Fernando Llorente En las semifinales De golfe de Europa League Contra el Sport y Lisboa Es el momento individual Más grande Que yo creo que he vivido En el Atleti Pues dice mucho de ti Si ya priorizas un pase Que si priorizas No, pero es verdad Es verdad Por lo que suponía Por la sensación Me quedo con eso sin duda Queso fresco Y yogur natural Ahora dirá su opinión Ibai Yo desde mi punto de vista Entre uno y otro Prefiero a veces el yogur Por el tema de los probióticos Que tiene más probióticos Que el queso fresco El queso fresco Tiene mucha más proteína Entonces Para probióticos El yogur Y el kéfir diríamos Para proteína El queso fresco batido Y si puede ser de cabra Que a mí me encantó El de cabra Y se dijera un poco mejor Pues perfecto ¿Tu opinión? Yo no tomo lácteos Entonces no te puedo decir Ni uno ni otro La verdad No tomo ni queso fresco Ni yogur natural Es como hablar del trigo Del trigo no se me ha dado Una pregunta Y si no Es fácil de contestar Es demasiado rápido Pues realmente Esto va a ser rápido De contestar Flori Aunque tenga que Tenga un gasto calórico Con el fútbol Los entrenamientos Cada día O cada dos días A tope Reduce el azúcar ¿Vale? Intenta priorizar La alimentación saludable En el sentido de decir Que se hincha Frutas Que no pasa nada Que si es una buena alimentación No pasa nada Evita el plato de pasta Cada día Que no es necesario A lo mejor puede ser Un plato de arroz Variedad Como dice Ibai Un plato verde Alimentos de verdad Si es fácil de pensar Intentar quitar Todos los ultraprocesados Quitar los azúcares Añadidos A quitar todo eso Y meter alimentos de verdad Si al final Si que es cierto Que nosotros Por ejemplo Lo tenemos ahora más fácil Porque desde un principio Desde muy pequeñitos Les hemos enseñado A comer Y realmente al final Los niños Comen lo que ven O sea Ellos no pueden pedirte Por ejemplo Un paquete de patatas Slice Porque no lo van a ver nunca Entonces no te lo van a pedir En casa van a pedir lo que ven Lo que sí que tengo que decir Eso es la rutina diaria Luego me pregunta mucha gente Y cuando va a cumpleaños En realidad Nosotros cuando va a cumpleaños O cuando vaya No le vamos a mandar Con su tap O sea En el cumpleaños Que lo disfrute Que haga lo que quiera Que se lo pase Con sus amigos Como una persona Absolutamente normal Que es Pero en la rutina diaria Ella sabe realmente Lo que tiene que pedir Lo que puede pedir Lo que tiene que comer Totalmente Totalmente Piensa que Que Realmente Un Una comida puntual Mal hecha Están dando un porcentaje Bajísimo La rutina diaria Es lo importante Si al final Con lo que se queda Tu cuerpo Es como en todo Si tú haces 6 días Buenos de comida En un día No lo vas a perder Es lo mismo Que el rendimiento Que la masa muscular Todo Si entrenas 6 días Musculación En un día No lo vas a perder Si entrenas Fútbol En 6 días En un día No lo vas a perder Esto es Incluso esa desconexión Puede ser beneficiosa O sea Puede ir bien Para Y ahí destacaría algo Que yo cuando estuve Con Ibai Cuando hace Dos añitos En Bilbao Con su peque Con su peque Estaba comiendo Completamente Lo que comíamos nosotros Un poco más variado Me acuerdo que era pura y tal Pero no comía nada raro En el sentido de que Cuando se puede comer Y el peque Los peques puedan comer Como vosotros Realmente no hay ningún problema Es que el problema Es cuando se dice No es que Yo como tal comida O como bien Que normalmente el padre Come mal Los peques van a comer mal Pero si yo como bien Realmente Es comer esa comida El peque No tiene que comer Cloquetas especiales El peque Ni comer patas fritas El peque Bueno puede comer Nuestro plato de verdura Nuestra batida Y a lo mejor En diferente cantidad Siempre que nos atragante Y puede comer realmente Lo mismo que los padres Y si lo ve del padre Pues que no come lo del padre Me parece además Lo más interesante Que si de verdad Os alimentáis bien en casa Los padres Y al final los niños Coman igual Vale Mira esto justamente Eider lo hemos contestado Antes El batido de frutas Ya no sería tan interesante Diferente Si era un puré Que un puré se puede hacer Con piel O un triturado Pues no es lo mismo Fruta entera Es mucho más Correcto Es interesante Vale Fruta favorita Justamente lo hemos dicho Ya Bueno Mi fruta favorita Realmente podría ser El aguacate Y el kiwi Sería difícil Que me quedase con una Ya te he dicho antes Que soy un amante Si tuvieras que mojarte Pues diría que Posiblemente Me quedaría Entre la piña y la sandía Dos tops Sustentivos De los dulces Para estos días Que estamos más en casa Justamente Ibai Ha dicho Los dátiles Que me parece Los dátiles Lo fácil Y luego si quieres Elaborar un poco más Comprar el libro de Robert Porque es increíble Es locura Es locura O sea Pensar siempre Y si no hay infusiones Mil Yo tengo por ejemplo Esta te voy a abrirla hoy Que es un poco de vainilla Las de yogui tea O las de yogui a secas Hay de chocolate Tú te echas tus gotitas De canela O tus gotitas de stevia Y los postres 20.000 postres Que tienen En el perfil Si yo por ejemplo Me he acostumbrado A comer chocolate Del 85% para arriba Y me encanta No sé Hay muchas variedades Pero sobre todo El tema Si quieres elaborar algo más Hacer postres Endulzados con dátiles O frutas Es increíble Sí, sí, sí O sea La gente tiene un poco De estigma En decir Ostras Es que estará malo Cuando lo prueban Dice Hostia Es que no parece saludable Es que bueno A menos los que hayan ido Al naked Ya lo sabrán Que tú pruebas el postre Y no echas de menos Un postre endulzado Ni nada Que no te da diferencia A mucha gente Le cuesta igual ir Hablo del restaurante nuestro Que a mucha gente Le cuesta al principio ir Porque dice Va Sí, estará bueno Y luego van Y repiten casi todos Estamos súper contentos En ese sentido Yo te lo digo De Tú ya sabes Miriam O sea Estuvimos tres días Los últimos tres días Que ya vino Me dio la sorpresa Y los tres días Estuvimos enganchados ahí O sea Es que no voy a predicar Con otro ejemplo Y yo sinceramente Lo tenéis en mi perfil Y justamente Se hizo una entrevista Con el país Y salió esa foto Y yo lo pongo O sea Claramente lo pongo Para mí El mejor restaurante De comida saludable De toda España Y es que Te comes una pizza Y dices No echo de menos Comer una pizza mal Porque están riquísimas Hemos probado pizza Y están riquísimas Las hamburguesas también O sea Todo Todo O sea Es espectacular Nada O sea ya lo sabes ¿Cuál fue el motivo De tu cambio Tanto de alimentación Como físico? Yo eso lo sé también Pero interesante Pues te cuento Te os cuento un poquito Yo Antes de salir De la Atlética Al Alavés Pues pasé Por una época De lesiones Año, año y pico Que era Lesión Recaída Lesión, recaída Y bueno A partir de ahí Pues Esas experiencias Te iban a conocer A mi fisio Por ejemplo A José En Dica Montilla Lo conocía Pero no trabajaba con él Me pongo en contacto con él Y ahí empiezo ya A darle un poquito Una vuelta En ese sentido Ahí ya me empiezo a encontrar mejor Y es cuando me voy a la Alavés Y en la Alavés Me encuentro con Marcos Llorente Que ahí ya es En que conozco Conozco pues un nivel óptimo De alimentación De estilo de vida Que gracias a él Conozco a Adolfo Madrid También con preparación física Seguimos con Endica Yo le presento a Endica también Y ahí ya pues empiezo Con el tema del apaleo Que no es solo Un tema nutricional Es un estilo de vida Como quien dice Y bueno También estando en Alavés Me detectaron un Un melanoma en la espalda Que por suerte Me lo cogieron con tiempo Salió todo genial Estoy súper bien Y a partir de ahí Me puse en contacto Y conocí a muchísima gente En la que me ayudó muchísimo A nivel de salud Y lo que digo siempre Ahora mi principal objetivo Siempre es la salud Y la consecuencia de ellos Es el rendimiento Pero principalmente Es la salud sin ninguna duda Y está bien que bueno Que podamos hablar ahora de esto En estos momentos Que estamos viviendo Que es súper importante Que tengamos el sistema inmune bien Para ese tipo de cosas Y que se pueda ayudar A mucha gente Que mucha gente No le da importancia Pero os aseguro Que es súper importante Para todo Estoy hablando también De una cosa bastante grave Que me pasó Y bueno A partir de ahí Ya me he enganchado A este estilo de vida Pero porque lo disfruto Si sufriría con ello No lo haría Yo disfruto con ello Me gusta Me siento más seguro Me siento más enérgico Es todo Pero lo que digo siempre No es solo alimentación Son cuatro cosas Normalmente digo cuatro cosas Que es la alimentación El descanso La actividad física Y el estrés El estrés muchas veces Es lo más difícil Trabajo, etcétera Pero bueno Intentar llevarlo lo mejor posible Y las otras tres Intentar equilibrarlas al máximo Me parece interesantísimo Y yo me quedaría Como título Incluso de entrevista El tema de decir Me cuido por dentro Y eso es consecuencia Del rendimiento Y no rindo Y la salud va después No, no Yo me encuentro bien Claro que mi principal objetivo Es la salud Lo pongo por encima de ti Y creo que todo el mundo Lo deberíamos de poner por encima de todo Estamos viendo Que sin salud No sirve de nada Totalmente Totalmente Voy poniendo preguntas más sencillas ¿Vale? Así cortamos un poco Dicen que hagas un sorteo De papel higiénico En vez de la camiseta Ah, venga Pongamos los dos Y serie favorita Yo es rápido Big Bang Theory Soy un freaky Sorpréndenos Prison Break Ostras Otra fija Si eres delgado Puedes tener las piernas de Cristiano O Marcos O es solo genética O Marcos está delgado Hay un correo Es que delgado ¿Cuál es la palabra delgado? Claro, delgado Mejor sería No sería lo más adecuado Decir delgado Marcos o en Cristiano Claro, o sea Delgado realmente sería Una persona que Eso que tiene un IMC muy bajo Entonces Delgado te refieres A no tener grasa Pues Marcos No tiene absolutamente Nada de grasa Y lo que pasa Está hecho un bicho Por ejemplo Y Cristiano igual A ver Hay una parte genética Muy, 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 muy Muy pequeña Muy pequeña Entonces Los otros Entrenamiento y alimentación Realmente Y puedes hacer Necesitarás más o menos tiempo Eso no lo quita A la genética Está la epigenética Y luego Todo lo acabamos nosotros ahora Y en musculación La epigenética Es brutal O sea, es brutal Preguntan aquí ¿Libro recomendable Sobre la palodieta Sin contar Carlos Pérez? Yo creo que es que Justamente han dicho Yo lo tengo justamente aquí Para aguantar la pantalla Una vez no leí El de Carlos Pérez De que sale la manzana Con la lanza Yo sí te digo Sinceramente Trabajo con el equipo Regenera Y en ese sentido Ya no he comprado Más libros que ese Entonces no os puedo recordar Yo es que no conozco De palodieta Si queréis de recetas Él mismo tiene uno Con su mujer Sí, sí, sí El libro de recetas Está el libro de ellos Y está el de recetas Claro, es que O sea, libros de palodieta Sin ser el suyo Puede ser el de Irán Que el de Irán Trabaja también con ellos Correcto Pero no he tenido la suerte De leerlo Me han hablado muy bien Pero no he tenido la suerte Como trabajo con ellos Al final no No son muy buenos Son muy buenos ¿Messi o Cristiano? Pues a ver Siempre digo Que un jugador Como jugador de fútbol No vamos a ver Creo nunca Un jugador como Messi Pero sinceramente Admiro a los dos muchísimo A unos por unas cosas Y a otros por otras Es que yo creo Que uno es A ver Que Messi se le ha currado Pero Messi es esta gente Que dices Nace Desde mi punto de vista Yo sabes que soy poco futbolero Que nace y tiene Sedón Y Cristiano yo creo Que es de la gente esta Que dices Te la has currado Y te la has machacado Para estar ahí Podría decir A ver Para equilibrar todo un poco Para mí Como mejor jugador Es Messi Pero sí que creo Que Cristiano Para mantenerse Al nivel que está Tiene más O sea Ha tenido que hacer más Más mérito Más mérito ¿Qué marca de proteínas Tomas y cuál? Yo me gusta Que noto Que te conozco Cuando sé estas respuestas No tomo No tomo proteínas Lo hago todo Con Con alimentos O sea No tomo Vatios de proteína Ni Ni suplementación De proteína Vamos Me lo tomo Todo en En alimentos Pero di tú Igual Igual alguna Marca Para recomendarles Por si quieren tomar Mira justamente Esto es una novedad Que no sé si me van a cascar Pero de Scientific Doy una charlilla El miércoles Que es la que Trabaja en Dica Scientific es muy buena marca Amix es muy buena marca Yo trabajo con Procis Haciendo las composiciones Y creo que es una buena marca Porque hago las composiciones Si no No creería en mi trabajo Hay muchas buenas Realmente nos tenemos que fijar En la materia prima En la composición Pero hay muchas buenas Realmente por suerte Hay muchas buenas Pero Scientific por ejemplo En fútbol está bastante metida Y es una muy buena marca Muy buena marca Voy leyendo preguntas Que hay muchas Que se repiten Suplementos Que no pueden faltar En tu día a día Pues a ver Yo tema suplementación Siempre Durante el año Me hago dos o tres Análisis de sangre Más de dos o tres Me hago tres o cuatro Y luego también Me hago un test De microbiota Intestinal Me hago todo Un test De ADN Como quien dice Vamos que ahora Y a partir de ahí Pues miramos un poco La suplementación Porque creo que es Bastante individualizada Pero bueno Diciendo un poco Alex Creo que sería interesante Sobre todo en estos momentos Vitamina D Vitamina C Indudable Vitamina D Al menos la que más Glutamina Luego por ejemplo Yo DHA De vez en cuando El Sinomega No sé Van un poco por ahí los tiros Luego es que ya te digo Que bastante individualizado Depende Algunos tiros Requieren unas cosas Otros o tres Correcto Si yo supongo Aquí también dicen Para seguir tu ejemplo En plan de dudas Para ti Pero yo creo que Lo que has dicho O sea mira Justamente han salido Creo ayer salió Tres estudios que se publicaron El día 19 De este mes En Estados Unidos Y decían Bueno Hay las dos vertientes La vertiente que critica La vitamina C Y vertientes que Toman la vitamina C Pero la toman intravenosa ¿Vale? Y que es Obviamente que se reduce Dicen que entre 3 y 20 gramos Que es una barbaridad Se reduce La Bueno El tiempo de Incluso el riesgo De padecer COVID Y el tiempo De duración De los síntomas ¿No? Entonces puede ser interesante Están las dos vertientes Aún no se puede Criar para nada Pero sí que es verdad Que por ejemplo Selenio Zinc Y junto con el omega 3 Como has dicho El tema de hidratarse Correcto Correcto Sí Hidratarse cada momento Minerales Sí, sí Son importantísimos Agua mineralizada Que ese es otro problema Que suele haber Bien mineralizada Y más que el mineralizado No mineralizado Más que el Que sea mineralización débil O mineralización alta O media o tal Yo diría más bien Su pH Porque muchas veces Nos encabezonamos En decir Toma un agua De mineralización alta Y tiene un pH ácido Y tú vas a excretar Todo ese pH Entonces la mayoría De aguas Mineralización débil Suelen llevar Un pH bajísimo Entonces es el problema Que tomas el combo De las dos cosas No tomas minerales Y encima los minerales Que tienes Los vas a expulsar Porque realmente El agua la expulsas Con los minerales Entonces Estoy con Quintón Que tomo hipertónicos Durante el día Isotónicos a las noches Y un poco La suplementación así Que me acuerdo Y yo ahora Estoy con probiótico Por la mañana Vitamina C Vitamina D Betaína Glutamina Y para el mediodía Y a la noche Sin omega DHA Otra de vitamina C Y otra de betaína Y Q10 Más o menos Ahí va Mi tema La suplementación Perfecto Hay un montón Interesante Estos días Has cambiado La rutina Pues a ver Me cambia la rutina De tener que ir A las mañanas A entrenar Obviamente Pero bueno Entreno en casa La rutina de entrenamiento No me ha cambiado nada Y un poco los arios Sí que cambian Porque al final Bueno Sí que es cierto Que te metes Un poco más tarde A la cama Te levantas Un poco más tarde De lo normal Pero más o menos Mi rutina No ha cambiado mucho Por eso yo muchas veces Que quiero aclarar En todas las entrevistas Que he tenido hasta ahora Digo que Obviamente Me siento un afortunado En esta situación Y más viendo Las situaciones Que hay por ahí Que bueno Que quiero mandar Mucho ánimo Mucha oferta A todo el mundo Aprovechar también Este directo Para hacerlo Y dar gracias A la gente Que está siendo responsable A sanitarios Y también a todos Los que trabajan En supermercados Etcétera Totalmente Todos los trabajadores Se merecerían Un monumento Y no realmente Mejor solo Los sanitarios Son la punta De todo Pero es que No, no Pero es que todo Es que hasta los repartidores Todo Y yo creo que También luego Hay que aplaudir La gente Que se queda en casa Y luego la gente Que hay muchos casos Me van pasando casos De que es gente Que sale cada día Y pasa de todo Y se va a comprar En supermercado Y lo tengo Por compañero O sea Por clientas mías Que a lo mejor Son cajeras Del mercado Y me dices Que viene gente Cada día a comprar Para unas pilas Para lajo Para tan Y luego Sobre todo También destacar eso La gente Que estamos siendo Responsables Porque He hablado Yo estoy en contacto Directo Con gente Osaquidecha Etcétera Osaquidecha Son sanitarios De aquí Y al final En estos momentos Lo que más podemos hacer Todos es quedarnos en casa Realmente O sea Lo que más podemos hacer Para ayudar Y para conseguir Que esta situación Se solucione Totalmente Porque si no lo hacemos Esto va a parar Muy largo Ya va a parar largo Vamos a poner muy largo Si no nos aplicamos Ahora que estamos en casa Encerrados ¿Qué productos podemos consumir Con mucha vitamina D? Interesantísimo Serían Los pescados azules ¿No? Los pescados azules Sí Sí, sí Totalmente El tema pescado azul Obviamente Lo que hemos dicho antes Es suplementarnos Si no nos pega Yo tengo Afortunadamente Tengo para que me pegue el sol Y me pongo todos los días Al sol Todos los días que hace sol Pero bueno Lo que dices tú Pescado azul Y intentar suplementarte bien Realmente hay algunos alimentos Ya que por suerte Te vienen enriquecidos Con vitamina D No la gran mayoría De alimentos Enriquecidos con vitamina D Porque enriquecidos Con vitamina D Hay hasta las galletas Dinosaurio Cosa que no serían ejemplares Pero por ejemplo Hay algunos lácteos Que pueden ir enriquecidos Con vitamina D Y ahora hay muchos alimentos Veganos Como es la gama Por ejemplo De Biolife O cualquier queso vegano Se me viene a la cabeza Biolife Porque es la más común Que ya te vienen enriquecidos Con vitamina D Y es una buena opción También hay que decir Que los pescados azules Tienen vitamina D Cuando Normalmente son No de piscifatoria Piscifatoria tienen Pero tienen menos Entonces Es difícil encontrar Piscifatoria Pero que sepáis esto Pero por ejemplo Tienen vitamina D ¿Vale? Que ya sepáis que Sobre todo ahí Los pescados azules tienen En este caso Teniendo en cuenta Que a lo mejor 100 cápsulas de vitamina D Te cuestan menos de 10 euros Pues yo directamente Diría que a lo mejor Lo reforcéis Más viniendo del invierno Y en un momento tan importante Lo reforcéis con cápsula En caso no necesitéis Desde mi punto de vista Vamos a buscar más Bueno esto justo La has contestado ¿No? Antes O sea La asistencia Bueno Sí A nivel individual Me han dicho a ver Con qué gol me quedaba Y me quedo con la asistencia Que le he formado Evidentemente Contra el transporte Pero bueno Mejor momento Como carrera profesional Sí que es cierto Que El título de Supercopa Con Athletic O esas semifinales De Europa League Creo que son los momentos Que me han marcado Incluso también podría decir Por especial Y por haber vivido Fuera de aquí La final con el Deportivo A la vez también ¿Tomas alimentos con gluten? No Ninguno Yo soy otro que tal A lo mejor incluye Un poco de espelta Yo en mi caso Pero no Esto justamente Pregunta de la suplementación Ya lo has dicho Mejor suplementación Para futbolistas Pues le ha dicho un ejemplo Perfecto Pero yo destacaría mejor Que a lo mejor En tu caso Creo que no has comentado La creatina Pero sí que la tomabas Sí no Pero ya No suelo tomar normalmente Igual Así día de partido Pero normalmente no tomo ¿Qué más destacaría? Si tuvieras que decir Un top 3 de suplementos Para deporte Para futbol O sea Si te viniera un Benjamín O un Yo qué sé Un juvenil del equipo Y te dijera Me tengo que tomar Tres suplementos Porque sí ¿Qué tres suplementos Destacarían más? Complicado Lo sé Lo sé Por eso te he dicho 3 Y no te he dicho 10 No tengo No me voy a mojar Porque no tengo tanto conocimiento ¿No? No Así que dilo tú Yo quizá Quizá Si hay un gran entrenamiento Un multivitamínico Si la alimentación no está controlada Para asegurarme Correcto aporte de vitaminas Y antioxidantes Y más cuando tenéis un desgaste Entrenando Cada día Dos veces Y las horas que hacéis Con la tensión Los nervios y todo Más luego llegar a casa Y todas las obligaciones Y todo Mejor un multivitamínico Multivitamínico Multintoxidante Si no voy a mojar La alimentación a tope La creatina Como básica Y quizá un recuperador Porque con los entrenos Que hacéis tan largos Me imagina un niño Toda la tarde entrenando Que no puede comer suficiente Y el típico jugador Futbolista De básquet o de fútbol Que está delgado A aportar un recuperador No creo que vaya nada mal Yo destacaría quizá Esos tres Puedo recomendar otros Muchísimos Pero Yo creo que Por ahí iríamos ¿Qué opinas de la maicena? Maicena es maíz Realmente Ya, ya, ya Yo no, no tomo Pero sí que es cierto Que Que por ejemplo El otro día Dentro de las variantes Que en un postre Haciendo un postre con Robert Dentro de unas variantes Había maicena Así que Bueno Creo Dilo tú Sí, eso Es un buen cereal Dentro de cabeza Pero vamos Que quiero decir Para darle volumen Y todo Pero creo que es Un cereal Interesante A menos para darle sabor A lo mejor Yo prefiero Sabes que yo tampoco Prefiero trigo sarraceno Que es un Sodo cereal Pero Pero bueno Mira, justamente De esto Que se repite A veces la pregunta Tenéis un post De Antel De Fitness Student Que habla sobre Todos los Beneficios Todos los efectos Negativos que tiene el CBD Como relajación Para deporte Como depresión Como O sea Para un montón de cosas Que no viene nada bien el CBD Los cannabinoides Sí que es verdad Que hay algún estudio Con cremas ¿Vale? De forma tópica Con cremas Muy escaso el estudio Y con muy poco Muy poca muestra Pero es lo único Que a lo mejor Ni lo recomendaría Porque no hay evidencia Pero no Yo no lo avalo al menos A mí realmente Lo comenté Con Carlos Ayer Yo creo que Para el tema De sobre todo Sostenibilidad Y medio ambiente Me parece una dieta Muy recomendable Y que a largo plazo Aunque me guste mucho La carne Mayoritariamente La haré Y eso es mi opinión No sé la opinión De Ibai No me voy a mojar No te vas a mojar No porque ahí Dentro de Dentro de estas cosas Hay mucha controversia Y prefiero Sí No Sí Sí ¿Qué opinas Del beneficio del ayuno intermitente? ¿Qué opinas? Pues yo Es que ya Ya Realmente No le busco Ni ese nombre Porque yo Llevo Prácticamente Tres años Sin desayunar Ahora Hago dos comidas al día Una sobre las doce y media una Y otra sobre las siete y media ocho de la tarde Y la verdad que es Me encuentro cuando mejor Disfruto las comidas Que al final Muchas veces Las comidas realmente Te tienes que sentar Disfrutar Y no levantarte con hambre Sino levantarte ya Cuando estés saciado Pero disfrutarla Porque entra también la cabeza Dentro de eso Comer eso Lo que hemos hablado Alimentación de verdad Pero yo me encuentro mucho mejor Pero mucho mejor Cuando entreno en ayuno Infinitamente mejor Si yo entreno en las mañanas Que nunca desayuno Entreno infinitamente mejor Que a las tardes que he comido O sea Totalmente Mucho mejor Hay que tener en cuenta Que Ibai Y yo puedo decir lo que quiera O sea yo por ejemplo Hago ayunos de 24 horas Un día puntual Los sábados A lo mejor No tengo menos actividad Y ayuno normalmente no hago Ayuno intermitente Pero es que realmente Hablamos de lo mismo O sea Si os es cómodo saltaros en desayuno O cenar más pronto Hacer una merienda contundente Y no cenar Realmente es lo que se adapta Mejor a vosotros O sea No veáis Eso creo que es vital Que pruebes sensaciones Que digas Oh Me siento cómodo Pero no pruebes un día O sea me refiero Tienes que dar continuidad A las cosas Las cosas como hemos dicho antes El cuerpo se tiene que aclimatar Un poco a las cosas No puedes probar un día Y decir No es que hoy vengo No esto es poco a poco Un poquito aclimatarte Ver cómo te sientes Y si no te va bien En un mes Mes y medio Dos meses Pues de acuerdo Lo vuelves a cambiar Y hasta quedes con la tecla Que es lo que hice yo Totalmente ¿Qué aconsejarías hacer Durante esta cuarentena? Yo recomiendo movernos Y comer bien O sea Considero que este momento Creo que es el que Bien O sea todo Este momento Obviamente esta cuarentena Es algo muy negativo Pero lo que es algo De parte positiva Es que si te quieres cuidar Es el momento para cuidarte O sea no te puedes ir Al supermercado abajo Comprarte chocolate No Tienes que comer bien Puedes comer bien No tienes distracciones No vas a tener comidas Con los amigos Creo que es el momento perfecto Para ser conscientes De la importancia de la salud Totalmente Es que pensamos igual macho Esto creo que Que la ha respondido un poco Ha sido a través de las lesiones De todo lo que le pasó A lo mejor ha venido un poco tarde Así era y no ha podido verlo Y bueno Experiencias Lesiones Conocer a Marcos Que ya hacía la paleo Desde hace muchos años Después cuando meten Tal melanoma Pues poner la salud Por encima de todo Principalmente Que creo que es lo que Debemos hacer todo Y bueno a partir de ahí Conocer a gente Con muchos conocimientos Esta pregunta Me interesa Esta pregunta Yo sé Algo por ahí Pues a ver A ver Os prometo que soy El que más ganas tiene Sin ninguna duda Estamos trabajando en ello Ahora es un momento Malo obviamente Para hablar de esto Principalmente Hay otras cosas Mucho más importantes Pero Si que está en mente Muy pronto Dilo de Barcelona Eso lo sé yo Por otras fuentes Ya lo sabes Estoy atento En el de Barcelona Sobre todo Porque me interesa Preguntan Por el chat Que libros Recomendaríamos Para esta cuarentena Quitando el de Carlos Pérez Que a mi me pareció Uno de los que Encima lo sacó En un momento En el que la paleodieta Había muy poca gente O sea Fue de los primeros Sacar el libro A mi me pareció Muy llamativo Eso lo pillé Yo creo que una de las cosas Que destaco mucho de ellos Es todos los años Que llevan trabajando De esta forma Y claro Ahora parece ya Que hay más gente trabajando Pero es que ellos llevan Veintitantos años trabajando así Es una barbaridad Es una barbaridad La visión de la psicodermonología Y ha sido siempre muy enfocada A eso A retirar el gluten En lactosa En patologías Y en alto rendimiento Realmente No quitemos Y es una crítica Un poco para el deporte De alto rendimiento Que es un deporte Que pone al límite Tu cuerpo Igual que lo puede poner No igual Pero lo puede poner Una patología Entonces tú realmente Tienes que estar Lo máximo sano posible Para recuperarte De los entrenos Lo máximo potentes Que sean Entonces Ahí se trata O sea Realmente se trata Ahí El porqué De la cuestión Libros Ibai Nos mojamos un poquito Yo quizá En recetas Lo dije Cuando hice la publicación El de Chef Bosque Es que yo creo Que más destacaría Porque es el único Que no utiliza Ni azúcares Ni siropes Ni nada No, no Te lo quito Te lo quito Porque yo Todo es difícil Porque Me estoy pintando Ahora mismo Yo creo que A un libre Medio por semana O algo así O sea Es que es muy difícil Entonces realmente Hablamos de El de Paleo Vida El de Que puedes repetir El de Chef Bosque El de La cuestión Está en tu digestión O sea La clave de tu digestión Que me gustó mucho Lo he leído hace poco Y es un poco Visión También de Carlos Pérez Y bueno Me estoy leyendo este Que está bastante guay Es un poco Conspiración Pero De Peter Goche El nuevo de Peter Goche Del que llevaba Los estudios Cochrane Y este es un poco Siguiendo el tema De las mamografías Siguiendo un poco Bueno Criticando todo Criticando los antiinflamatorios Ciertos fármacos Que salen Sin evidencia Y tal Y me mola bastante Porque encima Lo hace con evidencia científica Con estudios ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ahí me quedo Ahí me quedo Podría ser ¿Tú qué? No Yo Dentro de mi top O sea Podría El otro día Justo hablando con ellos Les dije Podría vivir Con el libro De Paleo Vida Con el de las recetas De Carlos Pérez Que son los dos Hechos de la mano Sí, sí, sí Y el de Chef Bosquet Con esos tres libros Yo podría vivir Toda mi hija Sería feliz Es que el de Chef Me pasa una locura Creo que me lo pimple Que me hice las fotos A lo que me molaba más Y tal Y las demás Pues más o menos Me las iba conociendo de él Solo que eran como mejorada Pero Creo que se dejaba Miriam Y yo no la he vuelto A ver ese libro ya Yo creo que lo he perdido ya Vamos Perdón Que es Que pasando Pasando la Pasando las preguntas Se me ha ido Se saca la aplicación Vale Estas son repetidas Repetidas En el caso de Ibai No ¿No? No Bueno Yo El almidón de yuca Realmente Eso es En los panes Con almidón de yuca Sí Correcto Si hablamos del almidón De tubérculos Sí Pero el almidón Principalmente Que es el cereal Almidón de tubérculos Y Ibai no lo ¿Qué haríais Sin la yuca? ¿Tú y Marcos? Los panes Están impresionantes Sí Yo realmente Por cierto Creo que Por cierto Si la gente quiere saber Creo que mañana Paddy La novia de Marcos Hace un directo Haciendo los panes Porque mucha gente Nos pregunta Y creo que mañana Va a hacer un directo Pero ¿Cómo la preguntan? Si la ha explicado 20.000 veces Ha hecho vídeos Y la ha repetido Creo que mañana Va a hacer un directo Haciendo los panes Bueno Esto Te lo pongo aquí Para que lo leas Que es la gran mayoría De los mensajes Por eso te ha dado tanto Tanto Estoy leyendo los cuantos Lo que pasa que no Va para todos Muchas gracias a todos Muchísimas gracias De verdad De corazón Ejemplito Esto es interesante Me parece curioso Pero me es interesante ¿Sabes quién es? Es la mujer de Carlos Pérez Ah Ostras Es la culpable De todas estas recetas Increíbles Y de ese libro Es ella Entonces realmente Sabe lo que vas a cenar El libro que estamos recomendando Tanto Y son brutales Es una barbaridad El sabor Que deja todo La textura Es impresionante Para que les que están viendo Les mando un saludo Tanto a mí como a Carlos Que les quiero mucho Igualmente ¿Es necesaria la toma de BCA Se hará entrenando una vez al día Y tomando creatina O no hace falta Y espera Se corta A ver si puedo verla entera O no hace falta Por no hacer fuerza La creatina Yo sin problema Lo tomaría ahora Los veces a lo mejor Si tienes un buen aporte De proteínas No sería algo Que tuviera en la cabeza Decir Tengo que tomarlo sí o sí Porque los entrenos Dudo que sean De más de una hora y media Pero la creatina No hay No hay una razón negativa Para decir No recomiendo la creatina ¿Tú qué opinas? No tomo Es que no creo O sea Pero bueno Has estado tomando creatina Mucho tiempo Necesario no lo veo Porque BCA Es por ejemplo No lo he tomado nunca ¿Sabes? Entonces Quiero decir Que eso lo contestes tú Que puede ser más Pero yo Para mí necesario No lo veo Yo ya digo Yo pienso Que no es algo Que sea imprescindible Tomarlo PCA Esa pregunta por ejemplo Responde tú Porque son de profesionales Sí Es que a veces voy tocando Ya directamente Quiero decir Que hay muchas preguntas Que son de profesionales Que yo no me meto En el sur Con ese tipo de cosas Vamos Pues bueno El silo en husk Realmente es una fibra Fermentable Se recomendaría Más o menos De 3 y 5 gramos Finalmente en ayunas O en Justo antes del desayuno De la comida más grande Y es de los mejores alimentos Que tienes para ahí Realmente El kiwi también ayudaría Pues mira Justo en este Me parece interesante Y ahora voy abriendo más Realmente actividad física Lo estamos hablando antes Actividad física Y si comes bien Pues va a ser la base De todo De todo Si quieres quemar grasa Deficit calórico Como antes has dicho Correcto Correctísimo Correctísimo Es que hay muchos 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 Que son lo mismo Lo que hemos contestado ya Luego de todas maneras Vas a dejar el directo guardado ¿No? Sí, sí, sí Y es más Cada domingo estoy subiendo Un vídeo en YouTube Y realmente pues Dentro de tres domingos Porque ya ha grabado De Carlos Ríos Y van a ir por orden Lo voy a subir a YouTube Dentro de un mes Pero más que nada Para gente que igual Le ha entrado ahora ¿Sabes? Sí, sí, sí Totalmente Totalmente A ver Encontremos más Es que hay muchísimas Que se repiten Y por eso estoy Oye En 14 minutos Hay que salir a aplaudir Sí, sí, sí ¿Tomas algo especial En los descansos? Preguntan por aquí Pero ahora no encuentro la pregunta En los descansos Normalmente no tomo un pre-workout Que me dio en Dica Me hidrato obviamente Y tomo hipertónico ¿El pre-cramp? El cramp Pre-workout Se llama Pre-workout Vale Y el hipertónico Y hidratarme Vamos Correcto Correcto Yo por lo que recomendaba Lo que recomendaba mucho a Marcos Era el agua de coco Un ejemplo perfecto Con hidrato de carbono O algo Pero es un ejemplo A ver Es que estoy pasando todo Y Y si son casi ¿Cuántas comidas haces al día? Ya lo has dicho antes Hago dos Hago dos Una sobre las doce y media A una de la mañana Después de entrenar Depende Pues eso Pero entrene Y otra a las siete y media Ocho de la tarde En dieta vegetal En a completar Si necesito completar Con vitamina D12 Es lo recomendable Si no se aporta suficiente Vitamina D12 Añadida en los alimentos Como hemos dicho antes Reforzados Seré interesante Hay muchas preguntas De la Copa del Rey No sé si tienes información O las pongo Te lo digo Porque lo ponen por aquí Lo que estoy diciendo Ahora mismo No se sabe nada Es que aparte Que no tenemos La cabeza en eso Sinceramente Lo único que queremos Y lo que estamos intentando Conseguir entre todos Es que esto se solucione Y luego ya vendrá la Liga Y la Copa del Rey Y lo que tenga que venir Pero obviamente Si preguntan sobre la Liga Y la Copa del Rey Nosotros la queremos terminar La queremos terminar Con nuestra gente Pero principalmente Ahora mismo El fútbol Está realmente En un plano secundario Preguntan también Varias personas Que no sé Si te parece alguna pregunta Que mejor es muy personal Lo dices No ¿Cuánto tiempo Haces de ejercicio al día? Pues mira Por ejemplo Ahora en la cuarentena Estoy más o menos Os explico un poco A las mañanas Estoy tirando más De temas de ejercicios aeróbicos Anaeróbicos Tanto en bici Como en cinta Como airbag Remo Etcétera Y a las tardes Estoy haciendo más ejercicios De fuerza Así Pues más o menos A la mañana es una horita Y a la tarde otra hora Y pico Más o menos Por ahí andan Y estoy haciendo dos sesiones al día El sábado solo una Y el domingo descanso Esa es la rutina Que estamos llevando Correctísimo Es correcto No hacer dieta paleo Pero comer barritas paleo En un descanso Totalmente O sea Tú puedes hacer una dieta Igual que hemos decíamos antes Puedes hacer ayuno todos los días Y salir un fin de semana Y no hacer el ayuno Tú puedes hacer Una dieta Y saltarte la fin de semana Porque te apetece Y con los amigos Y comer algo O sea Realmente no No lo veo nada contra Lo que quiero aportar Es que Quiero dejar claro Que yo no considero Que haga una dieta Correcto Es un estilo de vida Es un estilo de vida ¿Sabes? Es un estilo de vida O un estilo nutricional Si hablas solo de la comida Pero no me gusta La palabra dieta Porque siempre que hablamos de dieta Parece que estamos hablando Que si adelgazar Que si no comes casi nada No Es un estilo nutricional Unos valores nutricionales Y ya está Es que se tiene en cuenta Lo de dieta como algo negativo ¿No? O sea Es el estigma Este Yo aquí no tengo ni idea Bueno Estoy con Nike Y son las botas Con las que estoy cómodo Las que nos mandan Y bueno Estoy muy contento con ellos Pues ahí Estoy en polante A ver Es que Voy a ir metiendo preguntas Así sencillas Para ti ¿Vale? Para no complicarte Mucho ¿Qué jugadores top Le has cambiado la camiseta? Bueno Tengo por ejemplo La de Messi Tengo la de Cristiano Tengo De Neymar Tengo De Xavi Tengo de Iniesta Tengo de Marcos Tengo de Iker Muniay Tengo de Lichaduri Tengo de Manu Artía Tengo de Jugadores Muy tops Y las tenías ahí Las tienes siempre enseñadas ahí Sí, tengo algunas enmarcadas Y otras estoy en proceso de Hombre, normal que no te dé tiempo Todas no me caben nada más ¿Cuál es tu desayuno? A ver Yo no desayuno Yo hago dos comidas al día Yo siempre hago ayuno Sí, justamente Es que a veces A veces las marco sin querer Por tener que pasarlas Porque tú no sabes O sea Tú no puedes entrar en las preguntas ¿No? No Es que hay Pero Sin exagerarte Una exageración Y encima muchas veces Están repetidas A lo mejor se envían sin querer A ver Si no vamos a leer el chat Sí, pues muchas veces El jugador que mejor centra la pelota ¿Y qué estadio es el que más te gusta? Estadio Samames ¿Y el jugador que mejor te centra la pelota? ¿El que mejor centra la pelota? Pues en estos momentos Tal vez parejo ¿En qué consiste la etapa pali Y para quién está recomendada? Yo voy a decir luego la descripción oficial Tú como has dicho Es un estilo de vida Pero descríbela a tu manera O sea No te pido que la hagas científica Yo me imagino Que si pone dieta Está hablando de solo la nutrición En la nutrición Se meten Pues se comen Carnes Pescados Huevos Tubérculos Frutas Verduras Frutos secos Y creo que no me dejo nada Por ahí dentro de ahí Buscar mil variantes Correcto O sea recordar para ser más fácil Se evitan realmente las legumbres Se evitan en algunos casos Se evitan también El gluten O sea los cereales Y los lácteos ¿Vale? Dentro de ahí pues hace todo lo Correcto Realmente se aporta todo lo demás Pero sí que hay verdad que Si metemos ya en un estilo de vida paleo Ya hay mil cosas Que ya Sí incluso a veces Pues se puede ser un poco flexible En decir pues Por ejemplo con Marcos Yo me acuerdo que hacíamos dieta paleo Pero por ejemplo Algunas veces pues teníamos que meter arroz Y metíamos arroz O sea La cosa Y luego hay otras Flexibilidades dentro de Cabe Que no hay que ser A lo mejor Puntualmente pues eso Se puede añadir algo más ¿No? Vale aquí muchas repetidas Muchísimas Eso es interesante Iba a dar mi opinión Y luego opinas Pero El glucógeno muscular en el fútbol O sea Sabiendo la importancia del glucógeno muscular en el fútbol Que es óptima La paleo dieta La paleo dieta Tú puedes aportar tubérculos Como la patata o el boniato Que tienen mucho glucógeno Mucho Puedes aportar lo que decíamos Luego siendo flexible Puedes añadir Algún tipo de sebo cereal Que estaría permitido Incluso tipo trego saraceno Que es una fruta Entonces Puedes añadir glucógeno De muchas formas Realmente el problema es cuando creemos Que un glucógeno Solo se puede añadir con el pan Para nada Hay otras opciones Aparte del cereal Que son muy válidas Como es como sebo cereales O sea La quinoa Algunas veces se permite Dentro de la paleo dieta No en la mayoría Pero se puede permitir Entonces La yuca Son almidones Por ejemplo El día de partido La comida de partido Que tengo que decir Que siempre la hago mínimo Cuatro horas antes del partido Yo meto Una buena cantidad De boniato Por ejemplo Con huevo, pollo Aguacate Me hago ahí Esto Y unos parecidos de yuca Tal vez igual Meto plátano Dátiles Depende un poco A qué hora jugamos Etcétera Busco por ahí Pero vamos Que si es óptima Yo es cuando mejor Me encuentro Haciendo este estilo Y recordemos otra cosa Que cuando el cuerpo No tiene hidrato de carbono Que cuesta mucho No tiene hidrato de carbono Es capaz de crear hidrato de carbono A través de otras moléculas Que se llaman Neolucogénesis A través de proteína O de grasa Sobre todo Proteinalmente Descomponen Seguirás hidrato de carbono O sea que Neolucogénesis es fácil De conseguir dentro Lo que cabe Obviamente Hacer una hidrato cetogénica Será más difícil Pero tú en una hidrato cetogénica Tienes glucógeno también Porque lo descompones Entonces No es difícil realmente Hay que ir pensando En terminar Que hay que A las 8 hay que Ah sí Vale Pues mira Me ha pasado Menos ayer Me pasó en todas Que se quedan cortas Las preguntas O sea que Para aplaudir Yo creo que digamos Que hemos respondido A la mayoría Es que había muchísimas preguntas Y cuesta mucho Con el móvil Sin mover el trípode Hacerlo Ibai Muchísimas gracias tío Muchísimas gracias Gracias por invitarme Gracias a todos Porque estoy leyendo Y bueno Hay muchísimas Y 5% De los comentarios Son buenos Bueno Pero eso Eso en todo Y supongo En el fútbol En el fútbol pasa siempre Agradezco mucho El cariño Que siento a la gente Te agradezco Que me hayas invitado Y bueno Ya sabes que Lo sé Y gracias a ti Porque sé que el tiempo Y gracias por todo Lo que recomiendas Porque lo que digo Que al final Principalmente Creo que lo más importante De la vida Es la salud Y creo que Gente como tú Carlos Endica Etcétera Es vital Que estéis informando Pues mañana ya sabes Sabes lo que toca ¿No? Mañana a esta hora Lo sé Está todo controlado Con la alarma Un abrazo A los cuatro ¿Vale? Muchas gracias Un abrazo enorme Gracias por todo Hasta luego